La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza Nuevas herramientas para grandes logros en la educación Esto es De la A a la Z Puebla en Casa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde cuando son las 12 en punto del mediodía. Les damos la bienvenida a este programa de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de Z Televisión, de Z Radio y de toda la red estatal de radiodifusoras. También le damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Varela García, que esta semana nos acompaña en Lengua de Señas Mexicana. Muchas gracias, Alejandra, por apoyarnos. Y recordarles a todos que la Secretaría de Educación está muy atenta a todas las inquietudes, todas las orientaciones que ustedes como padres de familia, docentes, alumnos necesiten y que pone a disposición de todos dos líneas de teléfono de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que son el 2222-2938-20 o 2222-2938-25, de 9 a 3 de la tarde, para todos los procesos que se realizan en esta dependencia y que, por supuesto, tienen que ver con el inicio del ciclo escolar desde casa. También recordarles que estamos en este pacto comunitario y que implica cosas muy sencillas que todos podemos hacer y que nos ayudan a nosotros, a los que nos rodean y a todos en general. Lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara, limpiar superficies y objetos de uso común, tener esta sana distancia de metro y medio a dos metros y el uso de cubrebocas. Así que ojalá que todos estemos dentro de este pacto comunitario. Y bueno, en este programa de la A a la Z esta semana hemos estado de fiesta porque estamos celebrando el primer año de la cartilla ética, que la primera fue en el 2019, en agosto, y que toda esta semana hemos tenido charlas muy interesantes, empezando por la de lunes con el doctor Enrique Dussel, pero hoy también hay un tema muy, muy interesante para todos. Y quiero presentar antes que nada a la doctora Coral Morales Espinosa, que siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros. Ella es directora general de planeación y servicio profesional docente. Gracias, Coral. Nuevamente por aquí, qué gusto tenerte. Aquí estamos. Y por supuesto a la maestra Ariadna Martínez García, directora de evaluación educativa. Gracias, Ariadna. Gracias, buena tarde. Qué gusto tenerlas por aquí. Muchas gracias. Y que, bueno, están ustedes, por supuesto, muy pendientes, inmiscuidas, están en la organización de todo lo que esta semana se ha ido dando para que los poblanos conozcamos sobre esta cartilla ética, qué significa, por qué la Secretaría de Educación se preocupa por tener estas cartillas, cuál es el contenido de estas cartillas, de qué nos sirven, ¿no? Y justo en estos días, además de la conferencia, pues hubo también un seminario. ¿Cómo han estado los eventos esta semana? Pues sí, en este trayecto y de pensar, bueno, tenemos que festejar el primer aniversario de la cartilla ética, hablando de ética. Entonces, el día lunes invitamos a una eminencia al doctor Enrique Dussel. El día martes y miércoles fue el desarrollo del seminario virtual, la formación ética en la formación ciudadana. Y, bueno, invitamos a la sociedad en general. Principalmente tuvimos la asistencia virtual de maestras y maestros de todo el estado que nos han enviado también ya la retroalimentación. Ellos están muy contentos, muy motivados a aplicar, a vivir la ética desde los espacios en los que ellos se desenvuelven, ya sea también como padres de familia. Hay maestros que nos retroalimentan y nos dicen, bueno, no solamente me ha servido para la formación académica, laboral, sino también para la vida personal. Y pueda yo vivir éticamente desde casa, desde mi familia, con mis hijos, dándoles los tiempos de acuerdo a los ritmos de trabajo y ritmos de vida que ahora tenemos. Claro. Entonces, pues, bueno, un éxito el seminario, por supuesto, la conferencia de lunes y mucha participación. Eso quiere decir que hay mucho interés, Coral. Mucho interés de los maestros y las maestras. Fíjate que la cartilla ética del cual, este, Nuria, te hemos hecho entrega de un ejemplar. Ah, muy bien, pero la quiero autografiar. Aquí hay el esfuerzo de muchísima gente. Fíjate, este, Nuria, que las cartillas éticas fueron el primer proyecto del secretario de Educación por la gran preocupación que existe de que durante muchos años la ética desapareció de los programas. Escolares, sí. De los programas de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, ¿de qué se trata? Bueno, de poner al alcance de niños y niñas de educación básica, media, superior y superior, una herramienta que pudiera mostrar que las decisiones que debemos tomar de manera cotidiana, pues, van acompañadas de una reflexión ética. Exacto. Sí, este, nosotros tomamos decisiones todos los días y todos los días debemos poner en juego la moral y la ética. Claro. Bueno, por eso estamos celebrando con este cuadernito que está compilando las 13 cartillas que tiene este libro que va a compilar. ¿Qué tiene este libro? Bueno, en este, en este libro nosotros podemos encontrar, este, una presentación que hace el doctor Melitón Lozano Pérez. En el prefacio estamos colocando mensajes que, pues, nos han dirigido algunas personas importantes y que hacen impacto en el terreno educativo, como son el subsecretario de Educación Básica Federal, Marcos Bucio, la doctora Etelvina Sandoval, de Mejor Edu, este, personas que nos han acompañado en este caminar, como Juan Luis Hernández Abendaño y María Alejandra, este, que hablan sobre el aprendizaje situado, Gunter Ditz, que habla sobre interculturalidad. Bueno, ellos nos han, este, Juan Martín López Calva, nos han enviado algunos mensajes para profundizar sobre, sobre la ética. Ahorita que tú decías de la presentación, bueno, les voy a leer un pedacito en donde el doctor Melitón Lozano, nuestro secretario de Educación, dice, la ética nos permite confrontar nuestras formas de ver la realidad, aprender a ver al mundo en su conjunto, actuar como parte de un sistema en constante evolución y participar en actos que repercutan en la conformación de nuestras comunidades. La educación humanizante contribuye a formar ciudadanía para la transformación, seres humanos reflexivos, críticos, responsables, conscientes, ecológicos y éticos. Y hay que recordar que, bueno, esta cartilla ética es una colección de textos breves, escritos en forma narrativa, que ponen en común, por ejemplo, experiencias de personajes significativos en la construcción de una mejor sociedad en Puebla. De manera central, se explica y se da a conocer la mirada que de la educación se tiene desde el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Educación y que orienta esta propuesta educativa en el estado. Una cartilla que, como dice la doctora Coral, bueno, pues ya son trece con las que cuenta y hoy vienen a presentar este ejemplar conmemorativo que recopila, pues, estas trece cartillas éticas con información relevante, con, como lo decía, textos breves, escritos en forma narrativa, poniendo en común experiencias. Pero también, y algo importante que ayer se mencionaba, el martes se mencionaba en este programa, que ponen un dedo en la llaga un poquito en la cuestión personal, en la cuestión individual, porque te plantean preguntas que la verdad sí te hacen pensar, ¿no? Creo que eso, eso es, es muy importante. Pero bueno, Coral, ya nos dijiste que vamos a encontrar en esta carta, cartilla conmemorativa, son además de las trece, ¿verdad? Sí, las trece. Sí, son las trece cartillas. Es muy importante decir que, este, hay algunas de estas trece cartillas que, a través de la Dirección de Educación Indígena, se pudo lograr la traducción a algunas lenguas. Hay algunas en Mixteco, en Popoloca, en Náhuatl. Este es todo un esfuerzo que se hace precisamente para tener a la cartilla como una herramienta de la reflexión cotidiana en el espacio escolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde un principio la secretaría se fijó como principio fundamental y columna vertebral, formar ciudadanía para la transformación. Bueno, las cartillas, refiriéndome a lo que comentabas, Nuria, que presentan por un lado a un personaje, ¿verdad? Ahora un personaje, pero no se le presenta desde el punto de vista de la biografía en la historia de México, sino se presenta a través de un ensayo que se hace de este personaje, en donde se puede resaltar y rescatar los diferentes dilemas a los cuales se enfrentó en la vida y que de ahí nos pueden dejar un aprendizaje. Entonces, por eso es que le pediría a la maestra Ariadna que una de las funciones principales de la cartilla para llegar a la reflexión ética es precisamente el sentido social y pedagógico de estas cartillas éticas. Sí. Adelante, Ariadna, por favor. Este sentido social y pedagógico de estas cartillas éticas. Así es. En este ejemplar se presenta un artículo justamente titulado El sentido social y pedagógico de las cartillas éticas. Eso está integrado de manera transdisciplinaria y que, como su nombre lo dice, da cuenta del sentido social y pedagógico de estas cartillas éticas. Muestra cómo a través de las cartillas éticas se invita no solamente a estudiantes, sino también a las familias, a la sociedad en general, invita a vivir éticamente, es decir, vivir una vida consciente, fraterna y atenta. No solo mi vida unitaria, sino mi vida comunitaria. Reflexiona hacia la construcción de la conciencia y de las decisiones que guían la conducta y determinan el carácter. También promociona la identidad, el sentido de pertenencia y dignidad. Promueve el camino hacia el bienestar y el florecimiento de la comunidad, la convivencia social, armónica y propositiva. En sí es un recurso para la enseñanza y el aprendizaje a través del testimonio, como ya lo mencionaba la doctora. Y no solo, lo vuelvo a reiterar, no solo para los estudiantes, sino para la sociedad en general. Y de ahí la riqueza, la riqueza de este recurso, porque nos permite situarnos con la propia historia personal en la historia y nos permite reflexionar experiencias significativas y trascendentales para generar cambios. Entonces, bueno, es una herramienta, un recurso muy valioso, porque también nos lleva a la reflexión y nos invita, por supuesto, a la acción. Claro. Y, bueno, retomando un poquito este tema que dices de lo que tiene como sentido social y pedagógico, me llama la atención que, bueno, una de las cartillas está dedicada a Natalia Cerdán Alatriste y la titulan Heroína Anónima, ¿no? Y es que cuántos de nosotros en nuestros libros de texto hemos estudiado acerca de los hermanos Cerdán, y, pues, la mujer que surge es Carmen, ¿no? Sí. Y Natalia, ¿no? Y qué función hizo Natalia, ¿no? Claro. Entonces, no les voy a contar, pero desde luego que hay que leer esta cartilla ética y enterarse de qué fue lo que ella hizo, qué significó la participación de Natalia, y luego hay unas preguntas ahí muy interesantes que también nos podemos hacer como poblanos, ¿no? Y, bueno, esto tiene que ver con este proyecto integral, Coral, en donde las 4A que están inmiscuidas en la Ley General de Educación en el Estado de Puebla, también tienen que ver con esto que se está conmemorando esta semana, ¿no? Sí, así es. Mira, Nuria, hay un, este, algo bien importante que acabas de decir, ¿no? Este, la cartilla ética, decíamos, es como la columna vertebral. Entonces, si es la columna vertebral de un proyecto, este, transformador, tiene que ser muy complementario al discurso que nosotros queremos establecer, no como palabras huecas, ¿no? Congruente. Entonces, en este sentido, cada una de las cartillas va a hacer énfasis en alguna de las 4As, ¿verdad? Que si nosotros recordamos, bueno, este, nosotros las asociamos como indicadores de calidad en la educación, de pertinencia, de relevancia. Recuérdanos cuáles son las 4As. Bueno, hablando de las cartillas, bueno, nosotros tenemos algunas cartillas que tocan la cuestión de la asequibilidad. Bueno, ¿qué tiene que ver la asequibilidad con un texto, un ensayo que se pone en manos de los niños? Bueno, a través de este indicador, nosotros podemos presentar a estas historias de personas que fueron comunes, ¿verdad?, en su tiempo y que nos pueden, pueden otorgar a la educación algún valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos personajes muy importantes que fundaron escuelas, es decir, que le dieron sentido a la disposición de la educación para la sociedad mexicana. La cartilla ética es asequible en función de que quiere llegar a toda la población escolar. Por eso es que está en el portal de la Secretaría de Educación, por eso es que muy pronto anunciaremos un espacio virtual para las cartillas, para que puedan llegar a través de todos los medios. Eso estás trabajando tú. Ah, seguramente. Sí, aún hay más cosas, ¿no? Podemos entrar a la página de la Secretaría de Educación y, bueno, pues bajar en PDF, me imagino que está en las cartillas, ¿no? Así es. Después de las cinco de la tarde va a estar publicada ya la cartilla. Ah, ya la pusimos a correr. El compromiso, ¿no? Claro. Sí, sí, para poderla descargar es una riqueza que tenemos en nuestro estado. Estamos hablando, pero la gente que nos está escuchando, tanto docentes como alumnos, como padres de familia, dicen, pues yo quiero leerla, ¿no? Claro. Sí. Va a ser asequible. Sí, es asequible en función de que pueden acceder a ella toda la población escolar, pero también la población en general. Entran al portal de la Secretaría en donde dice quiénes somos, se busca, ¿verdad? Y ahí aparecerán en este momento las trece cartillas éticas de manera individual. Y este, después de que hoy también por la tarde se presente por parte del doctor, ya aparecerá la presentación conmemorativa. Entonces, esta, sí. Exactamente. Entonces, recopila las trece. Recopila las trece. En ese sentido es accesible. Y también algunos de los personajes muestran esa fortaleza que tuvieron para acceder a espacios que hasta el momento estaban cerrados. Por ejemplo, tenemos testimonios de las primeras enfermeras, la primera abogada, la licenciada Sandoval, la primera abogada en México y durante 20 años la única, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer, pues, este, viene de una, venía de una extracción humilde, este, en una época en la que la mujer no tenía esos espacios. Y, bueno, se trata de presentar la lucha que ellos hicieron, ¿no? Historias de pobreza, ¿no? Historias de mucha adversidad como las enfermeras, ¿no? La Adelita y la Madre Cuca, que queremos que en la cartilla aparezca esa otra parte como escondida en su historia, ¿no? Que las veamos de carne y hueso. ¿Por qué aceptables? Bueno, pues, porque en las cartillas tratamos de que se vea el contexto que rodeó precisamente a estos personajes. Este, ahora los reconocemos como héroes o heroínas o personajes que impactan. En la vida social en México. Pero en su momento. Pero en su momento fueron, como nosotros, ¿verdad? De carne y hueso enfrentándose cotidianamente. Con muchas. Exacto. A un contexto que a la mejor era adverso. Así es. Y, por último, bueno, pues, la adaptabilidad. Nosotros queremos darle diferentes perspectivas a los personajes. Hemos hecho todo un esfuerzo en que haya paridad de género también en estas cartillas. El mismo número dedicado a personajes varones es el mismo dedicado a personajes femeninas. Así es. Está Miguel León Portilla, pero está luego María del Carmen Cerdán Alatriste. Luego está Natalia. Natalia. Adela Velarde, Felipe Castillo y Esteves. Y, bueno, la verdad es que las personas que hicieron este trabajo de narrativa, de investigación, para poder, además, enlazarlo, esta historia con una cuestión personal, ¿no? De ver tú qué hubieras hecho en los tiempos actuales, cómo hubieras actuado, te hubieras decidido por este camino o por el otro. Eso es lo que justamente la ética propone, ¿no? Claro. Porque finalmente el bien y el mal está ahí. Así es. Pero la decisión es ya nuestra libertad de escoger qué camino vamos a llevar. Así es. El dilema continuo, que no tiene que ser un dilema enorme. Digo, hay momentos en los que el dilema es elegir de manera muy fácil y utilitaria. Claro, sí, sí como sandía o melón, ¿no? Exacto. Pero ya cuando las cosas se ponen un poco más serias y que en realidad de nuestra decisión depende muchas cosas y a veces hasta personas, pues no es tan fácil, ¿no? Así es. Siempre el dilema, ¿no? El cuestionamiento, ¿cuál es el mayor bien para mi vida o para la decisión que se esté tomando? De hecho, el doctor Enrique Dussel nos decía que la ética tiene que estar basada en la vida. Así es. Entonces, yo no sé si la decisión de que siempre sea por la vida sea la mejor, ¿no? Pero finalmente es un paso, un camino a seguir, ¿no? Así es. Pero sí es un dilema. Su principio de afirmar la vida, ¿no? Exacto. Y bueno, nosotros estamos rodeados de dilemas en el día a día. Si compro un ejemplo tan sencillo, un kilo de tortillas o medio, de acuerdo a las personas que van a comer este día en casa, por mencionar algo muy sencillo. Sin embargo, hay dilemas donde sí, pues nos planteamos decisiones de vida. Entonces, habrá que aclarar que es un dilema ético. Son aquellas circunstancias conflictivas de la vida de las personas en las que se tiene que tomar una decisión práctica y se ha de formar conciencia. Se motiva entonces en estas cartillas a que a través de su reflexión, de su acercamiento, el lector dialogue consigo mismo con pretexto justo del personaje y esto le permita sacar el máximo provecho para su aprendizaje y proyecto de vida y lleve a cabo acciones en beneficio comunitario. Recordemos que la comunidad es un grupo social con intereses en común. Entonces, pues bueno, la comunidad puede estar aquí en la ciudad o en la parte rural, pero sin embargo, bueno, pues estamos ahí siempre inmiscuidos en una comunidad. Entonces, justamente por eso se propuso que esta semana fuera de reflexión sobre la ética para iniciar el ciclo escolar. Iniciamos con esta contextualización general y a la vez situada de la ética en México. Fuimos provocados a afirmar la vida. Se nos invitó a una dialéctica evaluativa para replantearnos lo que estamos haciendo, dónde estamos y cómo lo estamos también haciendo. Los meses pasados cambiaron nuestras dinámicas de vida. Estamos en el momento de adaptación. Entonces, pues debemos de generar cambios paso a paso, un paso a la vez. La inmediatez siempre nos lleva al caos. Nosotros necesariamente necesitamos consolidar una evaluación ética que nos permita saber quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos para los meses venideros. Para ello, consideramos que la evaluación ética debe ser permanente entre docentes, estudiantes y familia, mediante diálogos, consensos, asambleas en comunidad. Este es un momento para la comunidad y no para el individualismo o el protagonismo. En este viaje no estamos solos, estamos acompañados. Y si queremos avanzar juntos, debemos asumir la corresponsabilidad, la honestidad, la solidaridad y dar valor a aquello que nos hace ser mejores seres humanos, con esta estabilidad, determinación, con confianza y perseverancia. Es un proceso que se realiza un paso a la vez. Y el paso a la vez que dimos en esta semana es la celebración del primer aniversario de la cartilla ética, no corriendo, sino dando pasos firmes, quizás pequeños, pero sí con la esperanza y con la determinación de que queremos formar mejores seres humanos y desde la realidad en la que nos movemos. Entonces, pues bueno, ha sido una semana muy enriquecedora, no solamente para los organizadores, por supuesto que no era la intención, sino para los docentes, para la sociedad en general. Y que lo puedan transmitir también a sus alumnos. Así es, necesitamos, bueno, asumirnos dentro de una realidad que nos reclama, pues actuar, actuar no solamente en beneficio personal, sino en comunidad. Y el mejor pretexto para hacerlo, bueno, pues tenemos esta cartilla ética que nos invita a dialogar, a crear nuevos espacios y también a ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y que las decisiones que se tomen a partir de un dilema, pues nos lleven a ser mejores personas con uno mismo, de manera personal, pero también con mi comunidad. No estamos solos. El viaje lo hacemos juntos. Juntos. Fíjate que dijiste dos cosas que se me hacen, pues, muy, muy importantes. Una es la inmediatez, ¿no? De repente estábamos como en esta vorágine, ¿no? De la inmediatez, ¿no? Nuestros hijos ya estaban como en este mood, ¿no? De lo quiero, lo necesito ahorita, lo quiero ahorita, ya lo tengo ahorita, ¿no? Un poquito para poner un ejemplo, ¿no? De lo que implica la inmediatez, pero también el valorar lo que antes valorábamos y lo que dejábamos de valorar y ahora resultó que es al revés, ¿no? Lo que dejábamos de valorar ahora es lo que en realidad tiene valor y lo que le dábamos valor resulta que no lo necesitamos o no lo es tanto, ¿no? Así es. Entonces, digo, todas estas series siempre traen enseñanzas, ¿no? Pero de estos dos conceptos creo que son básicos, Coral. Así que si nos quieres dar algunas palabras de reflexión de estos temas que hemos estado tratando esta semana y que son muy importantes y, bueno, reiterarles que esta cartilla ética está, este ejemplar conmemorativo lo pueden tener directamente de la página. Creo que es muy importante para que todos le demos una leída. Sí, claro. Este, pues como bien dices Nuria y la maestra Ariadna, yo creo que van cambiando los tiempos y al leer las cartillas nosotros nos podemos dar cuenta que los diferentes personajes tuvieron que enfrentarse a estos dilemas o situaciones éticas, pero no porque ya hayan sido importantes, ¿no? O sea, nosotros sí nos tenemos que dar cuenta que en la vida diaria nosotros tenemos que interpelar aquello que nos tiene que, pues, que mover hacia, decías tú al principio, hacia lo que consideramos que está bien o lo que no está bien, ¿verdad? En el seminario que tuvimos se nos hacía mucho hincapié en que, y el doctor Dussel también lo dijo, ¿verdad? Estas decisiones éticas nos tienen que llevar precisamente a la ética de lo común, de lo colectivo. Lo que es bien para mí, pues, tendrá que ser en la medida de lo posible bueno para todos los demás. Yo creo que en esta reflexión nosotros tenemos que empezar a interpelar varias cosas que las veíamos como normales y que nosotros tenemos que decir, bueno, pues, probablemente han traído consecuencias negativas y yo soy una persona que puede tomar una decisión para poder cambiar desde mi entorno más inmediato aquello que pudiera traer una consecuencia negativa para mí en primer lugar, pero en segundo lugar para mis cercanos. Entonces, bueno, la cartilla ética va, nos ha traído mucha reflexión también para aquellos que trabajamos en su construcción y queremos iniciar una nueva etapa, ¿no? Nos damos cuenta que la podemos enriquecer y lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el mensaje? El mensaje es que tengamos la cartilla ética como un recurso sociopedagógico que va a fortalecer nuestra educación integral. Muy bien. Maestra Ari. Pues sí, la invitación a toda la audiencia que pueda descargar esta cartilla, que sea un momento de reflexión personal, familiar y comunitaria y que estamos en tiempos de, justo de reflexión, en tiempos de caminar juntos y pues también la invitación a autoevaluarnos permanentemente para que vayamos avanzando, lo vuelvo a decir, un paso a la vez, pero con determinación, estabilidad, con confianza también y por supuesto que nos lleve a una perseverancia de que las cosas pueden ser mejores a partir de uno mismo. Y todos estamos colaborando para ello y debemos seguirlo haciendo y bueno, a través de Canal 26.1 estamos transmitiendo las clases, las clases que en un momento más vamos a tener ahí en pantalla para que usted lo sepa, pero para preescolar, los que nos están escuchando a través de radio, desde las ocho y media hasta las nueve son clases para preescolar. Después nos vamos con las primarias a partir de las diez de la mañana. Empezamos con primer grado. En segundo grado empezamos a las doce treinta del mediodía a través de Canal 26.1, tercer grado a partir de la una y media de la tarde. Seguimos a partir de las cuatro y media, después de que comieron, bueno, pues ya tercer y cuarto grado. Seguimos con cuarto grado a partir de las cinco y hasta las siete y finalmente de siete a nueve también tenemos quinto grado. En nuestro Canal 26.2, C Televisión, tenemos tercer grado de secundaria de tres a seis de la tarde y luego nos vamos con bachillerato desde las ocho de la mañana, prácticamente hasta las diez de la noche. También tenemos telebachillerato comunitario desde las doce del mediodía, prácticamente hasta las doce de la madrugada. Así que ahí está a través de nuestro Canal 26.2, también las televisoras unidas en este esfuerzo en común. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Coral Morales Espinosa, directora general de Planeación y Servicio Profesional Docente. Gracias como siempre. Pues muchas gracias, Nuria. Aquí es un placer. Muchas gracias. Y a la maestra Ariadna Martínez García, directora de Evaluación Educativa. Muchas gracias. Gracias. Y mañana, bueno, pues se dará como la clausura de esta semana de la conmemoración de la Cartilla Ética en el Estado de Puebla. Y gracias también a Alejandra Varela García en Lengua de Señas Mexicana y a ustedes por escucharnos y vernos. Mañana tenemos una cita en punto de las doce. Que tenga usted muy buena tarde y muchas gracias. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las cuatro A's, asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Gracias. 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 Gracias.